Usted está hablando de que en momento de crisis todos tenemos que hacer sacrificios y el gobernador, usted y todo el gabinete se aumenta el sueldo. Que entiendo, 47 mil pesos para el cargo que ocupa es bajo, pero usted cuando asumió, sabía, digo, nadie lo obligó a estar ahí. Entonces, está en época de crisis, la verdad que en el contexto que vive la provincia, aumentarse el sueldo, aunque se lo merezcan un 100%, cuando nadie ha tenido en el país un aumento así, es provocar, y provocaron, y la gente anoche se los hizo saber. Y eso no está bien, porque en un contexto en el que vive la provincia, donde la gente está en la calle y donde todo arde fácilmente, una determinación de esta es provocar a la gente. ¿Sabe qué me parece? A mí me parece que se manejan con mucha hipocresía. Porque el pensar que un ministro, que un gobernador, que un subsecretario, van a vivir con 34 mil, 47 mil, 55 mil pesos, es la hipocresía de agarrar y creer... No, le estoy diciendo que reconozco que no es un sueldo acorde al cargo, pero en el contexto que se vive en la provincia, es una provocación aumentarse el 100% del sueldo. No me diga que no, la gente se lo hizo saber anoche. No, 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 es que no... ¿Quién en toda la República está de acuerdo con lo que han hecho? No, pero no confunda, pero no importa. A ver, señora, yo le voy a decir algo. Hay un montón de acciones en que siempre y permanentemente, la mayoría de aquellos que hacen política especulan. ¿Qué dirán, qué no dirán? ¿Sabe qué? Lo correcto es no especular. Nosotros lo que entendemos es que tenemos que tener un nivel de dirigentes que estén pagos acorde a la responsabilidad que tienen. Acorde a la responsabilidad es generar, es la presentación que se hizo. Que fíjese algo, permítame lo que le voy a decir. Este proyecto de ley no se presentó ayer, ¿eh? Este proyecto de ley se presentó hace dos semanas y media atrás. Pero justamente ayer, que a mí me habían convocado para hacer una interpelación en la legislatura, yo he tenido declaraciones que fueron extremadamente fuertes para con los legisladores. como para que discutamos la forma de hacer política, las responsabilidades que hay en base a las acciones que tiene cada uno en referencia a la sociedad. Y fíjese, qué casualidad, después de que yo he dado todas esas explicaciones en la prensa, aparece públicamente este proyecto, del cual no reniego. Porque es un proyecto que debería haber sido público en el momento oportuno. Porque, a ver, hace dos semanas la provincia estaba igual. Los actos... Entonces, la situación era la misma. En una situación... Hace dos semanas la situación de crisis era la misma. Con lo cual, si ustedes dicen que esto fue un aprovechamiento político, no sé, de los legisladores o de quién, ustedes deberían haberlo dado a conocer. No decir que ahora es aprovechamiento político. Hay una cosa real. Ustedes presentaron un proyecto hace 15 días para aumentarse los sueldos. Eso es así. Gracias. 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 Gracias.